Y yo creo, doctor, que Raimundo Domínguez le está pasando lo mismo. Elisa adoraba a su padre por saber todas las cosas. Y por eso pensé que era una relación enferma con su propio padre. Pero quizás su mente fantasiosa proyectó esa relación intensa en otra persona. Un hombre casi tan cercano como su padre. Alguien que supo ver la debilidad de Elisa y aprovecharse de ella. Un hombre que se dejó llevar por su propia perversión o por un deseo de venganza contra Domínguez. Alguien que ha planeado esto desde hace mucho tiempo. Y que ha sabido manipular psicológicamente a la niña hasta el final. Hasta ganársela. ¡Bruno! ¡Acáme de aquí, por favor! ¡Bruno! ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. No pregunte. ¿Te gustó? Sí. Está bacán. Me encantó. De hecho, está mi canción favorita. Wish you were here. ¿Qué significa? Me gustaría que estuvieras aquí. ¿Qué bonito. ¿Qué dice la canción? ¿Me la podéis traducir? Dice algo así como... Entonces piensas que puedes distinguir entre un campo verde y la fría línea de un tren, distinguir una sonrisa de un velo. Somos solamente dos almas nadando en una pecera, año tras año, corriendo por el mismo prado viejo, para encontrarnos con los mismos viejos miedos, como me gustaría que estuvieras aquí. Gracias. Me encanta estar aquí contigo. A mí también. ¿Te das cuenta que es fácil sacarse los problemas de encima? Gracias. ¡Luna! ¡Láganme de aquí, por favor! ¡Láganme de aquí! ¡Láganme de aquí! ¡Luna! ¡Luna! ¡Láganme de aquí! 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 Señor Domínguez, afuera hay dos patrullas que van a estar las 24 horas del día. Ellos van a constatar de que usted no haga abandono de su domicilio. ¿Y si tenemos que hacer un examen médico? Usted llama al juez y solicita un médico. Ahora, son los detalles. Por favor, sé perfectamente lo que significa un arresto domiciliario. Supongo que ahora sí estás contenta, Francisca. No, no, Raimundo, ahora no. Ahora no, ahora no. ¿Usted ya terminó? ¿Nos puede dejar solo? Sí, claro. Por favor, aquí está mi tarjeta. Cualquier cosa me llama. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Raimundo, yo creo que es bueno que tú te vayas a descansar. Sí. Anda a acostarte. Niños. Teve conozco. Sí, no sé. Teve conozco para estas. Irre conforme te, Poco, Francisco. Comenzar, la primera máquina de Haig sepertiовать que hay. Gracias por ver el video.